La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que Argentina está en terapia intensiva y que si para finales de enero no se aprueba el DNU, Argentina muere. Miren. Kirchner diciendo que este es el gobierno de Macri, que es Turzenegger, que ustedes son los dos protagonistas. Yo lo que siento es que esas son excusas para no plantear y esconder todos los privilegios que están defendiendo y que quieren defender todos los que vemos que salen a la calle. Y este es un momento, digamos, clave en la Argentina. O generamos todos los cambios que necesitamos de manera rápida, concreta, urgente, por los medios que sea, decreto de necesidad y urgencia, la ley que se envió al Congreso, y esto se vota de manera rápida o la Argentina va a seguir en la decadencia. Entonces, acá no estamos discutiendo quiénes son las personas. En el año 2019 a Alberto Fernández se le votaron delegaciones y se las votaron todos los bloques. Ahora resulta que a Javier Milei no le quieren votar delegaciones. ¿Por qué no le quieren votar delegaciones? Para aprovechar el mantenimiento de todos los privilegios. Porque en cada una de estas leyes y en el decreto de necesidad y urgencia, que es un instrumento constitucional, hay una cantidad de elementos que generan simplificaciones, que generan facilidades, que terminan con cotos de casa, que terminan con privilegios para pocos. Entonces, todo esto es lo que se está peleando. O el país avanza a un cambio profundo de verdad, o el país mantiene esta situación de 10 años sin crecer, de destrucción, de pobreza. Entonces, no hay alternativa y el tiempo es corto. Por eso hay un mes de extraordinarias. El 30 de enero la ley tiene que estar votada y el pueblo va a avalar que la ley esté votada. Si los diputados ahora quieren, digamos, hacer preciosismos jurídicos, cuando siendo diputados, digamos, tanto de nuestra coalición como del kirchnerismo, como se pidieron facultades delegadas, se votaron decretos de necesidad y urgencia, ahora resulta que todo esto parece no ser instrumentos. Entonces, ¿qué se está cuestionando acá? Que atrás de cada una de esas voces hay algo que no se quiere cambiar. Y si el país no cambia de verdad y no genera un desmalezamiento de la cantidad de intereses que tiene, el país no sale adelante. Así que acá hay un solo camino, que es, digamos, el decreto de necesidad y urgencia, el silencio de las cámaras ya lo avalan. Así que ese no va a ser un problema. Y la ley la tienen que discutir. Y no discutir 10 meses, porque en 10 meses, si no tenemos blanqueo de capitales, si en 10 meses no tenemos posibilidad de tener las reservas, que hoy en 18 días se juntaron más de 2.000 millones de dólares. Si no salimos del déficit del 15% que tenemos del Producto Bruto Interno, el país va a caer en una enorme, enorme situación de inflación y de destrucción. El pueblo votó un cambio, hay que ir al cambio. Los que se opongan a ese cambio porque están defendiendo sus propios intereses, bueno, quedarán de ese lado de la historia. Pero nosotros vamos a avanzar, porque ya vimos que cuando se hizo gradualismo, terminamos en un país destruido. Esta vez el gradualismo no va. Esta vez es votar, acompañar y darle crédito a un precedente elegido hace 18 días. Hace 18 días ya le hicieron 3 manifestaciones. Hace 18 días ya le metieron recursos al decreto de necesidad y urgencia y le metieron recursos a la ley, digamos, y no quieren muchos votar la ley. Entonces, ¿para qué se elige un presidente en la Argentina? Se elige un presidente para que se quede cruzado de brazos viendo cómo se le destruye su promesa frente a la sociedad o vamos a defender esa promesa frente a la sociedad con toda la fuerza. Con la gente, con el voto, con el pedido a cada uno de los diputados y senadores. Tenemos que ir con fuerza. La Argentina no tiene tiempo. Se hunde. Estamos en terapia, estamos en una operación de terapia intensiva que si no salimos de la terapia intensiva, no morimos. Entonces, o si quieren que Argentina se muera, ¿quiénes quedan? No hablo sin Saurralde, esos quedan. Ahora, Patricia... Este es el tema. Patricia, ¿qué pasa si quien pone el freno es la justicia? La justicia... Vamos a llegar a la Corte Suprema de Justicia y la justicia no tiene un freno contra un decreto de necesidad y urgencia porque es un instrumento constitucional. Entonces, ¿qué va a frenar? Pero hay jueces que en el mientras tanto podrían aplicar frenos... Hasta ahora no ha habido ninguno. No, porque no entró en vigencia. Hasta ahora no había ninguno, ni del protocolo que salimos todos triunfantes. Todos los pedidos para frenar el protocolo salieron, la justicia nos dio la razón porque es un protocolo total y absolutamente legal. Es el ordenamiento de las normas jurídicas existentes y el decreto de necesidad y urgencia es un instrumento de nuestra Constitución. Entonces, ¿qué es lo que va a decir un juez? ¿Que no le gusta tal o cual ley? ¿Va a opinar sobre el contenido de una ley? ¿O qué va a hacer? ¿Va a decir, no, esto no se puede votar por decreto de necesidad y urgencia? ¿Cuál es la tradición de la Argentina? Más del 80% de los decretos de necesidad y urgencia de la Argentina desde Frondizia en adelante, el silencio, que es la forma en que nosotros votamos los DNU, ganó. Entonces... La sanción ficta, como le llamaban. La sanción ficta, exactamente. Entonces, ese sistema es el sistema que usó Mauricio Macri, es el sistema que usó Kirchner en muchísimas oportunidades, es el sistema que usó Dualde, es el sistema que usó Máximo Kirchner, ¿no es cierto?, en su bloque, Maza, es el sistema que utilizó Alberto Fernández cuando llegó y dijo, el país es un incendio, necesito delegaciones, y se las dimos, nosotros se las dimos. Ahora, a mi ley no le quieren dar nada, lo quieren voltear. Entonces, el pueblo tiene que saber que se quiere voltear el cambio. Y el cambio es la única salida de la Argentina, porque si no, la Argentina en terapia intensiva muere. No tenemos alternativa. Pero Patricia, están llegando también con un proyecto de ley a un Congreso en una minoría muy fuerte, ¿no? Es muy distinto por el contexto de cómo llega este proyecto de ley al Congreso. Bueno, pero ¿qué haría uno? ¿Yo qué haría si fuera diputada en este momento? El primer proyecto que manda el Presidente de la Nación. Se lo voto completo. Por más que tenga esta complejidad inédita. Le doy un cheque en blanco al Presidente. A mí me ha tocado ser diputada, y cuando empieza un gobierno, uno le da un cheque en blanco a los presidentes. A mí me tocó votar la ley de emergencia económica en la Argentina en la primera vez cuando era muy joven y fui diputada. Me tocó y le dimos un cheque en blanco al Presidente. Porque uno es lo que hace para que el país salga adelante en momentos de crisis. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Congreso. Decirle, ahora te damos este crédito. A partir de que ya tenés los instrumentos que necesitas para desmalezar, descontaminar legalmente, facilitarle la vida a los argentinos, cosas simples, desde las cosas más simples, como generar un monotributo con 5 trabajadores para que se pueda trabajar, para que las empresas no se fundan con juicios laborales, para que se pueda realmente, digamos, tener un blanqueo de capital y los millones y millones de dólares que los argentinos tienen en distintos lugares los puedan traer a cero impuesto, cero impuesto. Solo si sacás la plata te cobran. Pero si pones la plata, tenés cero impuesto. Entonces, si nosotros podemos empezar a salir adelante, bajar la inflación, tener una economía sana, ¿qué hay que hacer? Hay que darle al Presidente esta primera ley, hay que votársela. Después vendrán otras leyes, cuando uno ya tiene los instrumentos básicos, después vendrán otras leyes que se podrán discutir con más tiempo. Bueno, unas palabras muy fuertes de Patricia Bullrich, la actual Ministra de Seguridad de Javier Milei y de todos los argentinos. Y me parece que estuvo muy bien en lo que dijo, porque dice que el gradualismo no funcionó, tanto con Macri como, bueno, en el gobierno de Cristina, no sé si hubo gradualismo, no se intentó resolver nada en los gobiernos kirchneristas, creo yo, ¿no? Pero en el gobierno de Macri lo que se intentó es hacer lo que está haciendo Milei, estos ajustes, pero de manera gradual. Y vieron todo el quilombo que le hicieron, ¿no? Que casi lo derrocan a Macri, lo terminan sacando del gobierno. Bueno, ahora, Milei lo que propone con este DNU, que tiene que ser aprobado, tenemos que bancar todos a muerte para que sea aprobado el DNU hasta, en estas sesiones extraordinarias, perdón, hasta finales de enero, tendría que estar aprobado, que la justicia no tendría que oponerse, porque así como Javier Milei sacó este DNU, también lo hizo Cristina Kirchner, también lo hicieron todos los demás presidentes. ¿Sí? Alberto Fernández sacó un montón de DNU en plena pandemia, quitándonos un montón de libertades. Este DNU nos va a traer, nos va a dar libertades, nos va a sacar de toda esta decadencia, va a dejar que la gente de bien, como dice Javier Milei, pueda prosperar, que el mérito valga la pena, todo lo contrario a lo que dijo Alberto Fernández. Y esta es la única oportunidad de Argentina para salir de toda esta decadencia que nos dejaron. No sé si se entiende el momento crítico en el que estamos aquí. Así que todos tenemos que apoyar por todas partes en redes sociales, si es necesario en la calle, a que se apruebe este DNU. Poner presión a la gente del Congreso que tiene que votar, que la justicia no se oponga, que los sindicalistas no se opongan, que todos los partidos opositores no se opongan, porque este DNU le va... O sea, ojalá nos convierta en una potencia, como dice Javier Milei en muchos años, pero nos va a estar mejor en los próximos años. Chicos, estoy confiadísimo de que es así porque creo que Javier Milei es una persona que entiende muchísimo de economía y está rodeado de un gran equipo. Así que para mí esta es la salida argentina de toda esta decadencia. O queremos seguir viviendo lo que vivimos todos estos años. ¿Acaso ustedes se pueden ir de vacaciones al exterior? Se pueden... No sé. Gracias que te alcanzaba para comer y cada vez menos, porque tenemos casi 50%... Tenemos casi 50% de pobreza nos dejaron. Porque Milei sumió hace 15 días, ¿eh? No le vamos a echar la culpa a Milei hace 15 días, que somos todos pobres, ¿no? Así que me parece de mega urgencia que este DNU se apruebe y no se discuta más el tema. Pueden haber algunos pequeños detalles que algunas personas no están de acuerdo, está así. Pero si este DNU no se aprueba, vamos camino a un desastre en Argentina, chicos. Así que ojalá que se apruebe y apoyemos todo el mandato de Javier Milei. Hasta acá el video. Si les gustó, dejen un me gusta, suscríbanse al canal para enterarse de todas las noticias sobre Javier Milei. Esto es Milei News. Yo soy Nico y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.